Como era de esperarse, el documental de Harry y Meghan en Netflix ha sacado a la luz diversos secretos de la corona. Declaraciones, confesiones, acusaciones de los involucrados y de su familia cercana se han hecho presentes. Es por ello que la relación entre Meghan y su padre salió a relucir, al punto en el que la duquesa de Sussex envió una carta suplicándole a Thomas Markle que no diera entrevistas a los medios, como la publicada en el Mail on Sunday, sin su consentimiento. Creo que mi esposa sufrió un aborto espontáneo por lo que hizo el Mail. Yo lo vi todo desde primera fila. Ahora bien, ¿sabemos absolutamente que el aborto espontáneo fue provocado, causado por eso? Por supuesto que no, pero teniendo en cuenta el estrés que le causó, la falta de sueño y el momento del embarazo en que se encontraba, ¿de cuántas semanas estaba? Puedo decir, por lo que vi, que el aborto fue provocado por lo que intentaban hacerle, reprochó Harry. Y es que Meghan intentó a toda costa detener las entrevistas de su padre a los medios. Me puse en contacto con su majestad y le dije, esto es lo que está pasando, ¿qué quiere que haga? Cualquier consejo que tenga será bien recibido. Pero, en última instancia, la reina y el príncipe de Gales me sugirieron que escribiera una carta a mi padre, y yo había hecho todo lo posible para hacérsela llegar discretamente. No obstante, a pesar de que envió la carta con su jefe de negocios en Los Ángeles, la recepción de la misma fue inconclusa. Entonces recibo la foto de la confirmación de que ha sido entregado, y no es su firma. No es la letra de mi padre. Solo ponía, Thomas. Sin duda, a pesar de que el matrimonio ganó la batalla legal impuesta al medio que finalizó antes de llegar a juicio, las repercusiones personales impactaron considerablemente en la familia.